...lo que dejó esta reunión y también la situación en la que se encuentra la República Argentina para hacer frente al pago de la deuda al FMI, al Club de París. Nos encontramos con Gabriel Weimar, licenciado en Economía. Bienvenido una vez más. Buenos días, buenas noches. Bueno, allí lo decía el Presidente de la Nación. Bueno, hay voluntad de pago, pero no con las condiciones que estaban establecidas previamente. Este encuentro que resulta clave con Giorgieva, pero también el contexto de encuentros y de reuniones con representantes de la Unión Europea. ¿Cuál es en esto el escenario que se plantea para Argentina en esta renegociación? Sí, el escenario que está transitando Argentina un poco lo tenía previsto, sobre todo por el nivel de deuda que tenía con el FMI, que es un plan de pago que le queda ahí muy inviable de pagar, sobre todo con una perspectiva de los varios años de gestión que tiene Fernández por delante. El tema es que se le ha adelantado bastante esta negociación, sobre todo porque ahora no puede hacer frente al pago que tiene que hacer del Club de París, de una renegociación de la deuda que se había hecho en 2014 en su momento, y el Club de París pone a condición de renegociar estos pagos que previamente se negocie con el FMI. Entonces, los acuerdos... Están atados los acuerdos, ¿no? Está atado el acuerdo del FMI con el Club de París. Entonces, adelante el acuerdo que tiene que hacer Argentina con el FMI para tratar de cerrarlo antes de fin de mes, que es cuando vence este acuerdo, el pago con el Club de París. Por eso, los mandatarios europeos juegan un rol tan importante en esta etapa, ¿no? Sí, es muy importante contar con el apoyo de los mandatarios europeos para contar, por un lado, el apoyo a la negociación con el FMI principalmente, pero también es un apoyo importante para el acuerdo con el Club de París. Entonces, contar con principalmente los principales líderes europeos y poder sumar a Alemania también implicaría contar más votos a la hora de plantear una negociación en el FMI. Claro, dijo, falta Merkel, falta la reunión en Alemania, que no es un dato menor ese. No, no es un dato menor poder cerrar un buen panorama europeo, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene Alemania en el conjunto de los países europeos, puede ser un aporte fundamental para poder coordinar otros votos también ahí en el FMI. ¿Está dispuesto el FMI, de acuerdo a lo que se pudo manifestar en estos días, a analizar los sobrecargos, los sobreintereses, a poder, bueno, poder postergar quizás los vencimientos? ¿Hay voluntad de esto? Pareciera que sí, el tema es encontrar un punto de encuentro entre cuánto tiene que otorgar Argentina y cuánto tiene que otorgar el FMI. El acuerdo del 2018 es un acuerdo también muy raro para el FMI, entonces está en algún punto comprometido y tiene una necesidad de acordar una situación de que sea viable para la salida de Argentina. El tema es que, por el otro lado, Argentina tiene que encontrar un punto de encuentro de qué condicionantes va a aceptar y cuáles no a la hora de otorgar ciertos acuerdos con el FMI. ¿Y qué tipo de condicionantes pueden surgir? Y sobre todo condicionantes para dentro de lo que es la política fiscal del país, como el ajustar el déficit fiscal y... Las recetas cotidianas prácticamente del FMI. Las recetas cotidianas que suelen ajustarse a los distintos tiempos pero suelen ser bastante coherentes a lo largo del tiempo a pesar que siempre tienen una lavada de cara. Principalmente reducción del déficit fiscal que le implicaría a Argentina, reducción del gasto público y, por ejemplo, discusiones en torno a las jubilaciones, discusiones en torno a la ayuda que se da frente al COVID y toda la situación de necesidad de asistencia social que hay actualmente, se contrapone con los compromisos que pide el FMI. Bajó el riesgo país en estas últimas horas. ¿Esto significa que hay en los mercados un conocimiento respecto de un posible acuerdo? ¿Esto genera una mayor confianza en la República Argentina? Y por lo menos toda esta serie de reuniones, las reuniones con Giorgeva, aportan un grano en este sentido, suman un poco más para prever que podría llegar a haber un acuerdo y además pensando también en un panorama externo que se le ha alivianado un poco a Argentina en torno a los precios de los commodities que han subido un poco más y un banco central que se ha podido consolidar más allá de, bueno, un proceso inflacionario que preocupa, pero con cierta estabilidad cambiaria. Hoy Argentina, entonces, lo que tiene más próximo es este vencimiento del Club de París y que implica cuánto dinero. No es tanto, no recuerdo si era 2.500, 3.500 millones de dólares. A lo que repasábamos recién, 3.000, es todo del Club de París. No, lo que repasábamos recién era el vencimiento que tiene FMI para los meses de septiembre, octubre de este año. Ahora tiene uno con el Club de París, un conjunto de acreedores que se negoció por el 2014, cierto cronograma de pago, o para este año hay uno que Argentina no podría hacer frente, entonces prevé renegociarlo y esa renegociación implicaría renegociar con el FMI previamente. En el peor de los casos, no hay acuerdo, hay que pagar estos 3.500 millones próximamente al Club de París y no se puede, Argentina no puede hacer frente a esto. ¿Qué puede suceder en ese contexto? A ver, en el caso de un acuerdo, Argentina tiene la opción de, a ver, tiene los dólares pero no son tantos, implica más o menos los dólares físicos que tendría Argentina, básicamente la mitad y lo dejaría muy expuesto al Banco Central, y no podría hacer frente tampoco al pago del FMI de antes de fin de año. Entrar en una situación de no pago sería entrar en una situación de default, que es principalmente un fuerte impacto financiero para el país, aumentando lo que es el riesgo país y cortando distintas fuentes de financiamiento externo, que puede ir para el sector público a veces, impactan más por el lado del tipo de cambio, pero para el sector privado pueden impactar en reducir algunos financiamientos externos, sobre todo lo que son importaciones y exportaciones que requieren por ahí algunos plazos de financiamiento que se cortarían principalmente. De todas maneras, hay buenas expectativas, tras los encuentros del presidente con mandatarios de la Unión Europea y este encuentro clave de hoy con la representante del FMI, hay que seguirlo de cerca. Habría que seguirlo, sí, es una discusión que va a estar a lo largo de todos estos años, seguramente. Sí, seguramente. Gabriel Weidman, licenciado en Economía, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.